LUCIÉRNAGAS Con nosotros Eli, como siempre Bueno, como casi todo el juego desde que lo hemos empezado Vale, veo que para continuar por aquí Sube Joel A ver que esto me da la sensación de que es muy inestable y se lo puede llevar el agua en cualquier momento Que viene con mucha fuerza Eli nos sigue ¿Podemos soltar ahí? ¿Estás bien? Es su intento Vaya, he caído ¿Puedo subir por ahí? Vale, a ver si ella puede cruzar ¿Dónde está? Vale, nos sigue Cuidado Venga Vale Sí, la verdad es que sí Se ve inestable, eh Así que mucho ojo A ver, despacio Vale, cruzamos por el autobús y vamos hasta aquel acceso de allí Vale Déjate caer Cuidado Vale Vale, vamos Despacio, despacio Despacio ¡Despacio, despacio! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Despacio! ¡Despacio! Tranquilo ¡Venga, agárrate! Podemos ir avanzando ¡Gacha! ¿Dónde estoy? Ah, Eli ¡Venga! Sube, 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 sube Venga Rápido, hay que coger a Eli... ya sabéis que nos ha comentado varias veces durante el juego que él y no sabe nadar corre que no se nos ahogue mira la mira la corre venga la tenemos rápido vamos de aquí vamos de aquí ah manos arriba ¡No respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Vamos! Bienvenida a los luciérnagas. Siento él, no os conocían. ¿Y Eli? Está bien, la han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde...? Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joey. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camina. Lo sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? Planta superior. Al fondo. Mierda. Está aquí dentro. Genial. Parece que vamos a tener problemas. Bueno. Despacio, eh. Despacio. Vamos a ir cogiendo todos los objetos que vemos por aquí. Eso es. A ver quién viene. Uno y dos. Vale. Eso es. Para allá. Mierda. Lo ha matado a Ethan. Vale. Ethan está muerto. Vale. Han visto el cadáver del otro. Muy bien. Vale. Hay que registrar la planta. Encontrar a ese contrabandista y dispararlo. No sé si me ha visto, ¿eh? Me ha sonado demasiado. Es que hay muchos guardias por todos lados. El arco puede ser buen aliado. Pero esto lo voy a cambiar por la escopeta. Eso es. Y en pistola me voy a llevar... Esta no me va a hacer falta porque lo voy a tener prácticamente encima. Me voy a poner también una escopeta. Eso es. Pues ahí por el más. A ver, ¿dónde estáis? Cuidado, los que han trago. A ver si no me ve aquí agachado. Vamos a cruzar por aquí. Se trata de intentar separarlos, ¿vale? Si los separo es como... Voy a tener... Más posibles. Mira, ahí hay humo. O sea, hay dos. ¿Puedo tirarles una bomba de humo? De la vuelta... Ahí está. ¿Puedo tirarles? ¿Puedo tirarles? Seguía habiendo humo, con lo cual no me ven. No, la paga. ¿Puedo tirarles? ¿Puedo tirarles? ¿Puedo tirarles? No hay uno ahí. Vale, se va para allá. Estupendo. Me está buscando, no sabe dónde estoy. Genial. Vale. Este va a catar el hacha. No hay nadie, ¿no? Muy bien. Voy a aprovechar para registrarles por aquí. Porque solamente hay objetos para coger. A ver. A ver. Mira. A ver qué puedo hacer. Vamos, a ver. Pues esto, por aquí. Muy bien. A ver. Guardias. Uno. Tengo uno cerca, cuidado. Bueno, habrá visto el cuerpo. Aquí hay otro. Vaya. Mira. Que hay uno que no se da cuenta de mi presencia. Eso que ha habido disparos y todo, ¿eh? La vuelta. ¡Venga! 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 Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí uno, dos. Dos. Vale. Por aquí, moviéndonos constantemente. Mira, 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 mira. ¿Qué me dice? Lleno. Vale. Pues toca gastar munición del diablo. Eso es. A ver. Esto directamente lo voy a disparar desde lejos. Son tres disparos los que tengo que gastar. A ver. Mira. Vamos. Fuera. Fuera. Vale. Hay otro allí y otro más en la lejanía. Muy bien. Está escondido allí detrás de la puerta. Vale. Venga. ¡Venga! ¡Qué tontería he hecho! ¡Qué tontería he hecho! ¡Rápido! ¡Echita un botiquín! Le he subestimado al guardia, ¿eh? Le he subestimado. Me ha podido costar que me matara ahí, ¿eh? ¡Ahí estás! Estupendo. Mira. Nueva arma fusil de salto. Buena, buena. Por cierto. Podría que aquí había una flecha. ¿No? A ver. ¿El cadáver de los tres disparos? Bien. Vale. Allí. Y allí hay uno, ¿no? No llegan las escopetas. Pero allí está. Fuera. Vale. Uf. Vienen muchos guardias, ¿eh? Mira. Qué cosa para coger. ¿Qué tenemos? Mira, cinco puntos. Muy bien. Vale. Mira dónde hay uno. Cuidado. No ha visto, ¿no? A ver, a ver, a ver. Está dando vueltas, pero no sé dónde estoy. Bueno, vamos, por aquí. A ver, ¿qué les puedo tirar? Puso un ladrillo para irse a Eclés. Por allí. Por ahí. Mira, voy a cambiar el arco. Por la escopeta. Eso es. Y tengo otra bomba de humo. Sí, tengo varias bombas. Una bomba de humo para cubrir mi... Eso es. Sí, me voy a ir. Sí, me voy a ir. Mucho preocupación. Fuera. Perfecto. Vale, vienen por ahí. Rodeando. ¡Veo al contrabandista! ¡Va a quemarse! ¡Fuera! ¡No se muevan! ¡Fuera! ¡Uf! Que cerca ha estado ahí, ¿eh? Vale. Queda ese nada más, ¿no? Uno. Solo uno. Vale. Luego cogeré todos los objetos. Venga, este con el diablo. Es que necesita un mínimo de tiempo para... ¡Fuera! ¡No! Condenado. No está muerto. Es que en el momento que intento apuntar... Él sí que tiene buena pintaría, ¿eh? ¡Fuera! Ahora sí. Vale. Cuidado. Linternas he visto por ahí moverse. No sé si este será el mismo de antes. No creo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale de ahí! Está ahí, ¿eh? Escondido detrás de esa culi. Condenado Vamos Tengo algo para tirarle, sí A ver, a ver Bueno, con este están todos, ¿no? Venga, vamos a investigar a fondo Y me voy a echar un botiquín, ya de paso Me cobro hasta arriba Vale, vamos a empezar, a ver, por aquí Cosas para coger Dice que eso está lleno Vaya, necesito cuchilla Una cuchilla que encuentro por ahí Bueno, ahora la encuentro, a ver, imagino A ver, mira Meclaré el fósil Ladrillo que me llevo Vale, esto ya estaba Vamos a seguir por aquí El hospital está ruinoso, ¿eh? Total Punición A ver aquí Nada por ahí A ver Y aquí nada La puerta No se abre Nada por aquí Vaya Mira, eso es... Sí, yo prefiero llevar una botella Esto es... Vaya Cinta, ¿eh? Fijaos que he tenido Mucha demanda De este ingrediente Durante todo el juego Y ahora Resulta que voy hasta arriba Con de nada cinta Mira, tijera Vale, estupendo Aquí hay cosas también La munición ya la he cogido Vaya Vida Voy lleno Munición de fusil Lleno Noventa Me deja llegar Vale, pues... Todo explorado Tendría que continuar por ahí Pero vamos a entrar un momento aquí A ver Y la cuchilla Así Como voy de cosas No puedo hacer bomba Pero sí Un buen otro Y no puedo hacer botiquín Cuidado que no puedo hacer botiquines Unición de fusil lleno Vale Creo que no he entrado A ver Cinta Vale Sí Pues esto está todo Venga Vámonos para el A la oeste Ponía ahí, ¿no? Sí Westwick Fuera luces Vamos a ir con el Munición de fusil Espacio, ¿eh? Cuidado Linternet Mira, estupendo Vamos a cogerlos por la espalda No, no los voy a dejar que correten Que vive una puta masacre Registremos toda la planta Demos con ese tío Tres de golpe Vamos ya Los tres de golpe A ver, dejarme algo Ya que he acabado con vosotros, ¿no? Nada de nada Los tres, ¿eh? Nada de hijo Genial A ver Aquí tenemos cositas Vale Ya puedo fabricar No, me falta Trapo, macho Increíble el trapo Que me está sobrando Durante todo el juego Ahora resulta que me falta Espacio, a ver Quieto, ¿eh? Quieto No llevo esto No hay más guardia, ¿no? Vale Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Alcohol Trapo Bien Cinta Y ya está Vamos a ver Ya puedo hacer un botiquín Estupendo Puedo hacerle una mejora Al hacha también Vale, estupendo Y ya no puedo hacer nada más Porque no tengo cuchilla Que es lo que me falta Para la bomba Pero sí puedo hacer una de estas Vale Vale Yo creo que aquí lo he mirado todo, ¿no? ¿Sí? Venga Abrimos Mierda Va ahí Cierra Eso es A ver Aquí abajo Nada de nada Vaya Dijo Marlene Que estaba arriba del todo Al fondo Vale Pues este es el último piso Cuidado Aquí puede haber un montón de guardias Vale Está la cosa tranquila Mira Una grabadora, ¿no? Escuchémosla 28 de abril Marlene tenía razón La infección de la chica No se parece a nada que haya visto La causa de su inmunidad es incierta Como hemos visto en todos los demás casos Los títulos antigénicos del Cordyceps del paciente Siguen siendo altos Tanto en el suero Como en el líquido cefalorraquídeo Los hemocultivos extraídos del paciente Desarrollan Cordyceps rápidamente En el medio fúngico del laboratorio No obstante Las líneas de leucocitos Incluidos los porcentajes Y recuentos absolutos Son completamente normales No existe elevación De las citocinas proinflamatorias Y una resonancia magnética del cerebro No muestra evidencias De crecimiento fúngico En las regiones límbicas Lo que normalmente acompañaría Al pródromo de la agresión En pacientes infectados Debemos encontrar la forma De replicar este estado En el entorno controlado del laboratorio Estamos a punto de alcanzar Un hito en la historia humana Equivalente al descubrimiento De la penicilina Tras años de avanzar en círculos Estamos a punto de llegar a casa De cambiar las cosas Y de devolver a la raza humana El control sobre su destino Todos nuestros sacrificios Y los cientos de hombres y mujeres Que como mínimo Han derramado sangre por esta causa No habrán sido en vano Un descubrimiento similar Mirad el de la penicilina Bueno A ver Vale Cosita para coger Pero aquí habrá un montón de guardia seguro Entra Abre Eso es A ver Que cositas es por aquí Vamos a ver Mira Bien Cuchilla Un montón de municiones A ver A ver Que más hay Vale Hay una tubería Pero teniendo el H Y encima con las mejoras Como que no No interesa Colgante de luciérnaga Y 10 puntos Tengo bastantes puntos ¿Verdad? Tengo 75 Me faltan 25 Para Una de las de 100 La salud máxima No vendría nada mal Bueno Venga Despacio Fuera luces Aquí habrá 800.000 guardias seguro Bueno Antes de nada Yo he venido por ahí ¿Verdad? Eh A ver Que parece que hay algo Mira Cinta Trapo Genial Puedo hacer otro botiquín Perfecto Me interesaría conseguir algo de cuchilla Para hacer una bomba Mira A ver si ahora me llega Sí Estupendo Me llevo el explosivo Vale Tenemos más alcohol Una grabadora De Marlene Vamos a escucharla Son las 5 y media del 28 de abril Acabo de terminar Acabo de terminar de hablar Más bien de gritar A nuestro cirujano jefe Al parecer no hay forma De sacar al parásito Sin eliminar al huésped Es una manera elegante de decir que tenemos que matar a la maldita niña Y ahora me piden mi aprobación Las pruebas Las pruebas se hacen cada vez más difíciles ¿Verdad? Estoy tan cansada Estoy agotada Solo quiero que esto termine Que así sea Vale Marlene se ve Bueno, no es que se vea obligada Yo creo que Marlene piensa que Sacrificar la vida de Deli Si va a suponer Descubrir una vacuna Para que Muchas personas se beneficien Pues Pues lo hará En contra de su voluntad Pero lo hará A ver Aquí despacio Esto está muy tranquilo Y no me gusta ni un pelo A ver Despacio Vamos a empezar mirando por aquí Mira Un ladrillo Tengo botella, ¿no? Sí A ver Nada por aquí Nada por aquí Vale A ver Tras esta lona Y el símbolo de los luciérnans Mírame Más cositas para coger Vale Por aquí nada Eso que es Diario de Marlene Anda, mira Vamos a leerlo, ¿no? 15 de marzo del 2024 Por fin hemos cruzado La frontera de Utah En un par de días Habremos vuelto con los demás Hoy todos estaban Mucho más animados Me preocupaba su moral Desde la muerte de Greg Y Tania La semana pasada Kevin volverá a oír sus risas Robin se me acercó y me dijo Gracias por cuidar de nosotros, Marlene Fue un pequeño detalle Pero lo necesitaba ¡Iba! Cuidado 23 de marzo del 2024 El ir no lo logró Llegamos al hospital Había una gran celebración Al menos por parte de los demás Supongo que se alegran de ver a los viejos amigos Algunos de estos tipos No los hemos visto en más de 10 años Cuando me dieron la noticia No pude comer No pude hablar con nadie Debería dar las gracias solo por estar vivo Pero ahora mismo Solo quiero cerrar los ojos un rato Si es el diario de Marlene ¿Por qué dice aquí Estar vivo? Bueno Será un error de traducción, imagino 24 de marzo del 2024 Me miran y sé lo que piensan Que somos un atajo de incompetentes ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Creí que iba a morir El batallón completo de Boston Estaba cazando a mis hombres Tenía que sacarla de la ciudad ¿Cómo podía imaginar que los guardias de Solucionagay Estaban muertos? Maldita sea Me entró el pánico Al final me cubre bastante rápido Y mis hombres demostraron ser más capaces De lo que yo creía Unos cuantos sobrevivieron al ataque del ejército Tenía que haberse quedado conmigo No tenía que haberse la dado A un par de contrabandistas Esos son Tess y Joel Te he fallado, Ana He fallado a todos Soy inútil ¿Esta tarana será la madre de Eli? Sí, porque ha dicho que se la entregó su madre 2 de abril del 2024 No soporto hablar con ninguno de ellos Creo que no voy a aguantar más sus miradas No me puedo quedar aquí De ninguna manera 3 de abril del 2024 Uno de nuestros exploradores se acaba de contactar por radio Ha visto a un hombre mayor y una niña entrando en el túnel por la terminal de autobuses Cree que es pelirroja pero no está seguro ¿Y si es ella? Para ya, Marlene El pelotón de reconocimiento acaba de salir Voy a unirme a ellos 3 de abril del 2024 Si está perdido en la oscuridad Busca la luz Está viva Ahora le están haciendo las pruebas No sé si estoy emocionado, atemorizado o simplemente nervioso Solo sé que mis manos no dejan de temblar Muy bien Pues si es el diario de Marlene Está mal traducido Vale, a ver Mira Guardias Me está esperando un pelotón de bienvenida, ¿no? Muy bien Vale A ver cómo lo hago A ver ¿Es un corredor? Sí, mira Es un corredor Es que no sé si le arma tiros El casco parece que les protege Me he quitado dos Pero hay bastantes más Tengo que tener por ahí A ver Lo voy a tener por ahí Eso es Qué puntería tienen, ¿eh? No es posible que me dé Estando casi prácticamente cubierto, ¿eh? Increíble Venga Echa esa botiquín Vale Voy a pasar Corriendo Eso es Vale A ver Que por aquí a lo mejor puedo Ganar la espalda de alguno Vale Tengo un disparo del diablo este ¿Cómo está la cosa? Vale Yo sé ¡Eh! Hay uno buscándome por aquí A ver Vamos a desear los... Eso es No hay ninguno aquí, ¿no? Vale Uno Quedan dos Bueno, aprovechando que están un poco lejos Voy a aprovechar que he visto cositas por aquí Voy a echar cura por ahí Vale Solo quedan dos, ¿no? Sí Vale Queda uno nada más, ¿no? Vale Tengo... No No tengo ni ladrillo ni botella Vamos a movernos Mira, un ladrillo Genial ¿Dónde está ese tipo? Mierda Fuera Vale Pues... Todo correcto, ¿no? Voy a verme la escopeta A ver si acaso Vale Nada por aquí Nada por ahí Tampoco Bueno Bueno, ya puedo dar la luz Muy enemigos Y aquí tampoco A ver si me han dejado algo Mira Este me ha dejado Para el fusil de asalto Vale Este me ha dejado Munición para el fusil Pero igual Creo que lo llevo lleno de munición Sí, 90 No puedo hacer nada Vale Nada por ahí Nada por ahí Y aquí nada Bueno Pues todo despejado Tengo que abrir esta puerta Pero amigos Lo voy a dejar aquí Para un último capítulo Porque No nos queda nada Para terminar el juego Y prefiero dejarlo En un último capítulo En el que, bueno Pueda luego Como siempre Suelo hacer cada vez Que terminamos una serie Daros una valoración De lo que me ha parecido A mí el juego Así que nada más Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Un minutillo Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaos